Coti, Coti, estamos dando una hueitica, yo estoy más emocionado. Coti, Coti, hay un secreto, yo este secreto no se lo he contado ni a mi perrita Lucutuco. Yo te voy a decir un secreto, pero no se lo diga a nadie, ¿oíste? Está bien, yo cuando era más chiquito, hace como dos días, yo quería ser una gallina. Pero, ¿cómo tú pudiste ser una gallina desde que naciste? No, 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 no me quieras digas, pues yo voy a ser una gallina, si Dios me lo, me lo, me lo pide. Está bien, tú y yo vamos a ser felices para siempre. Oye, oye, Corti, Corti, hablamos ahorita, que yo voy para mi casa a ver lo que encuentro para comer. Te quiero, mi amor. Si Dios mío me cumpliera ese deseo, de ser una gallinita. Yo le doy gracia al Señor que me dio un hijo, pero un buen hijo, un hombre que va a ser un hombre buen, pero hecho y derecho, un macho, Dios mío, pero venga acá, no hijo mío. Venga, 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 venga. Amarillo, si yo te cuento un, un secreto más secreteado, tú no le vas a diga a nadie, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Que está loco cuando habla. Ponte un guajón, tal. Va para allá, buen feo. Mira, mi, mi deseo más deseado, es ser una gallina. Este secreto nomás lo sabes tú y Corti, Corti. Ah, y Lucky, Lucky, mi, mi perita más bonita. Y yo, si soy grande, quiero ser una gallina. ¡Marquillo! Dígame, papá. ¿Qué tú estás haciendo? Yo estoy aquí, jugando como amarillo. Venga, papá, que me bote esta basura. Y me trae la pala, que tú me mates el limón. Está bien, yo voy ahora mismo y le llevo la palita. Ay, hija, mira cuántos huevitos. Uno, más uno, más uno, más uno, más toditos juntos. Hoy es mi día de desea y mi cumplir y deseo. Me lo voy a llevar. Voy a cumplir mi deseo. Espérame aquí, que vengo ahora mismito, mi chichice. ¡Ey, diále! Estoy cumpliendo mi deseo. ¡Ey, diále! Venga acá, no está quedando esto. ¡Ey, diále! Mi chichice ni se movieron de aquí. Le estoy haciendo su apartamento apartado para acá, para mi patio. Pero, ¿y qué sabe lo que está haciendo ese muchacho? Que dura tanto y no me ha traído la pala. ¿Será que voy a tener yo que ir a buscarle la pala? Gracias, Dios mío. Por hacerme mi deseo cumplido. Soy una gallina. Marquille, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¿Qué, qué, qué, qué? Yo no estoy haciendo nada, papá. Yo estoy aquí jugando con la gomita. Pues yo lo veo a usted haciendo como una gallina, como jugando con la goma. No, no, papá. Es goti goti que está gritando por ahí. ¡Buena, goti goti! Mire, pues, muchachos. Agarre esta basura, tenga y bónteme la vayas, pero rápido. A mí nunca me haces una gallina. Amiguita, ¿qué, qué, 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 qué estás haciendo? Oye, amiguita, aquí en la playa cogiendo aire. ¿Y tú? Ey, diala, amiguita. No me llevaste, pero yo estoy aquí manjando este piquimbori, cogiendo fresco y casi está nevado. Ey, diala, amiguita, ¿y cuándo tú vuelves para acá? Ah, amiguita, yo no pienso volver más nunca, porque para acá, para Miami, las gallinas son grandotas y parecen perros. Ey, diala, amiguita, ¿por traerme dos cuando tú vuelves? Está, 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 está bien, amiguita, cuando yo vuelva, yo te aviso, y hablamos mañana después, que voy a hacer algo ahora. Oíste, amiguita. Está bien, amiguita, hablamos después, vamos a seguir bañando en la playa. Pues, está bien, amiguita, traemos chingarera de la playa. Este juego es ser igual, amiguita, vamos a seguir juegando, amiguita, ya tú estás haciendo. Oye, amiguita, ¿qué aburrió? Que ya este juego me aburrió. Ey, diala, amiguita, ¿y ya no quieres seguir juegando? No, amiguita, yo no quiero jugar ahí eso, pero vamos a ver si la mate mango ya echó. Ey, diala, sí, amiguita, vamos a ver si la mate mango tiene naranja. Marquilio, ¿cómo una mate mango va a tener naranja? ¿Cómo vamos? Era preguntando, amiguita, pues si acaso. ¡Date rápido! Amiguita, espérame. Espérate, Marquilio, vamos a ver si la mate mango tiene, ponte a revisar y tú también. Está bien. Aquí no hay nada. Pero, Marquilio, la mate mango está aquí, no allá. Ah, pues tú tienes que ligarme, tú estás acá más loco. Se iría, amiguita, allí hay mucho mango. ¿A dónde, amiguita? Aquí, yo sé. Pero, Marquilio, ese tabla de chiquito. Tú, Marquilio, que te dijera si vio mango, y allá hay, de mi culpa. Dale, Marquilio, tú ni para eso sirve, mujer, vete a sentar para allí. Está bien, amiguita. Miriendo el aire y la temperatura, aquí no hay nada, mango. Marquilio, pues tu culpa no hay mango. Pues mi culpa, culpa del dueño, la mata que se lo ñampió todo. Tú estás como loco. Hola, Marquilio, mujer, vámonos, que ya me está haciendo quillado. Está bien, amiguita. Ay, gracias, amiguita, Marquilio, para una caja de pisa, ya. Ay, ya, yo nunca había visto una caja de pisa igual que esta. Vérese, amiguita, ve que tiene. Está bien, amiguita, espérame. Amiguita, ¿qué tiene? Ay, amiguita, una pisa nuevecita. Amiguita, mitad y mitad. Está bien, te voy a faltar y tú a mitad. Y aquí te pisejita dura, tú veras más chile. Pero, amiguita, dame rápido que tengo hambre. Amiguita, cómete la tú que yo no tengo hambre, toma. Gracias, amiguita. Tú veras más chile. A ver, me la voy a comer, se alito, se alito. Toma, ay, me voy. ¿Dónde verás, Chanchi? ¿Dónde verás, mi amiguito Chanchi? Cuando vea mi patineta, yo se le hago el señal. Amiguito Chanchi. Amiguito Chanchi, venga a ver lo que tengo. Amiguito Chanchi. Amiguito. Amiguito Chanchi. Amiguito lindo. Amiguito, venga a ver lo que me regalaron. Amiguito. Ay, ya, ya sé que mi papá le cae. A ver, amiguito, dame cinco pesos. ¿Dónde gana cinco pesos? Ahí se aparece tú, mira. ¿Dónde tú te vas a meter? Oh, yo estoy aquí esperándote. Dame mis cinco pesos. Dame cinco pesos, no hay cinco pesos. Arigina lo que me regalaron. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé, amiguito. Mírame bien, amiguito, ¿para qué va? Mírame pa' que tú. Eh, maquillo, esa camisa es nueva. ¿Qué camisa es mi camisa, amiguito? Esa camisa la tengo yo. Desde cuando mi papá era chiquito. Ah, si no la camisa. Eh, maquillo, esa correa. Ah, amiguito, esa correa es Gucci. Eh, ¿y quién te la vio? Amiguito, no es eso que te quiero diseñar. Mírame bien. Mírame bien, ay. Amiguito, no es lo que yo esté viendo, baila. Eso mismo, eh. Amiguito, yo se paga este mojo que tú tienes ahí, pega. Ah, amiguito. No era eso que yo te quería enseñar. Era esta moto en esta patineta que me regaló una vecina que se llama Leticia Fuyguén. Eh, diote, amiguito, tú tenés que enseñarme eso antes. Dame una vuelta. Sí, amiguito, tú me dames una vuelta cuando, cuando te lo operas. ¿Y mi cinturón de seguridad? Ah, mírate ahí, güey, loco. Espérate, amiguito, que me tengo que pongar mi cinturón de seguridad porque yo, yo me protejo mucho, ¿me escuchaste, amiguito? Ahora sí, tú verás cómo se monta. Viste, amiguito, ¿cómo es que se monta la moto en esta patineta? Amiguito, pero tú lo estás haciendo más, porque no es así que se monta. ¿Y cómo, amiguito? Préstame la patineta para que tú veas. ¿Cómo? Tú veas, amiguito, ¿cómo es que se monta? Mira, amiguito, loco que haces primero antes de montar. Pero me la voy a dañar. ¿Cómo que no te la voy a dañar, amiguito? Ah, está bien. Vete, amiguito, así que se monta. Me viene, amiguito, pero tú lo atrapas y matas. No, amiguito, chequea. Así es que se monta. Me viene, amiguito, qué bacano. Aprieta, mira, a ver. Amiguito, para conmigo no quiere funcionar. Amiguito, lo que pasa es que tú no sabes montar. Vámonos para allí y que más como. ¿Tú dirás que no sabes montar? ¿Tú dirás que yo sé más que tú? Amiguito, aprieta más la patineta para que tú vas como que se monta. Mira, amiguito, la primera vez subí al pie. Sí. La segunda vez con el atrapa, acelerar. Pero esto fue lo que yo hice, amiguito. ¿Aprendiste? Pero claro, amiguito, que yo aprendí. Vete para allá. Ya, amiguito, pero ¿para qué tú querías que yo me vaya? Ah, amiguito, porque yo tengo una velocidad en los pies. Que tú te desmayes que a di una vez. Oye, ahí. Ya ver, amiguito, qué velocidad. Ay, qué bruto, poca visita. Amiguito, pero tú le estás dando el revés. Eres tú que estás manejando. Tú, maquilo, pero tú le estás dando para atrás y es para adelante. Pero, pero yo maneje. Sí, amiguito, pero tú no sabes, porque le hiciste más. Dale, dale. Tú no sirves para enseñar a montar patinata. Envidiante, envidioso. El amiguito para siempre. Adiós, güey, feo. No me hables ni me cuentes. Yo voy a marcar el insulto, que yo lo voy a matar. Este chuchu, amigo, va a ser mejor que todo. Ustedes, ustedes verán. La tuya, la mía. Yo no te voy a decir nada, mejor. Mejor, mejor en silencio. Que la mía es más grandota que la de ustedes. Ustedes verán. Ey, Yachi, mírame, amiguito, maquilo. Ella y cuando más. Ahora sí, veía que se puso bueno las cosas. La chuchu, hija, mía, está quedando derechita, derechita. Esta va a huelar muchísimo. Y la mía, ¿no va a volar? Mira, amiguito, estoy pedo. La tuya no va a huelar, no. Es la mía. Mejor te llencé la boca que la de estoy pedo. No sirve ni para botarla para allá, para la basura. ¡Diachi, se me acabó el hilo! ¡Diachi, a mí también! ¡Diachi, por eso es que la chuchu, hija, de ustedes no sirve. Porque yo tengo demasiado hilo. Y ustedes no tienen ni un kiki. ¡Diachi, pero tú si le malo dan un ching de hilo! No, yo no le puedo dar el hilo. ¿Por qué este hilo? Es para volar mi chuchu, hija. ¿Cómo es el hilo? Voy a devalatar mi chichu, hija. Debalá, tal vez más me rinde. Voy a practicar y para ponerle la bola, niña. Hola, niño. No, no, así no, que se van a dar cuenta. Hola, niño. No, no, tampoco. ¿Diachi, cómo es? Es por eso que a mí no me gusta hacer chichu con ustedes. Oye, si voy para tu copa que se me acabó mi hilo. ¡Diachi, ustedes sí son llorones! Ay, se acabó mi hilo. ¡Diachi, dachi, no quiero más! Oye, ya me voy a llorar. ¿Diachi, cómo que yo voy a hablar? ¿Diachi? Ah, ya yo sé. Pero también, ¿cómo yo voy a hacer que yo venga? Ah, ¡Maiquilio! ¿Diachi? Pero yo estoy escuchando a mi nombre. ¿Yo la escuchaste también? ¿Quién la escucha a una? A mí no me pregunta, que estoy quillao. ¿Diachi no me escucha? ¡Maiquilio, toma guayaba! Oye, a mi amiguita Chachi, que me va a dar guayaba. Vamos para allá. Yo voy a ir con un telas y me dan todas las guayabas, o si no, no. Pues está bien, vamos. Ay, 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 miren allá donde vienen. Amiguita Chachi, llegué. ¡Hola, niños! Y dale, y dale, ¿qué está hablando? Porque mi amiguito Chachi no habla así. ¿No habla así, no? Niñas, ¿por qué jugar con ustedes? Ay, usted está viendo lo mismo que yo. Ya no estoy viendo a Chachi, no. ¿Tú lo estás viendo? Ay, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso, amiguito? Porque yo no veo nada. No, amiguito. ¿Y esa muñeca que se mueve ahí? Ay, esa muñeca se mueve. Ay, yo tengo miedo. Ustedes me acompañan a buscarla. Ay, yo puedo pelear a Chachi. Niños, no tengas miedo. Ay, ay, ay. Niños, vamos a jugar. Ay, ay. ¡Yo me voy a ir conmigo! Es marquero de pendejo. Esa gatita animal grande. Yo la compré, pues, 100 pesos. Y la voy a dejar de exhibición, pues, trae. Ay, no me la voy a comer ni un día. Mmm, guayaba. Qué hermosura. Yo nunca me la voy a cansar de ver esta galletita más grandota. Mmm, guayaba. Ya verás, cuando yo me la coma el año pasado. Ya, Chachi. Ya se me acabó la guayaba. Porque yo voy para la mata, bucaína. ¿Qué es lo que está haciendo mi amiguito Maquile? Déjame a ver. Mi amiguito Maquile, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¿Tú lo estás viendo, amiguito? ¿Qué galletita animal grande? Es ideal, amiguito. ¿Qué galletita animal grande? Yo pensé que va a caer un pedazo de madera. ¿Madera? ¿Tú estás como loco? Esa llaga y chico me costó siempre. Maquile, ¿tú me puedes dar un chico? Ah, no, ¿verdad? Porque tú eres hambriento, porque tú no me das un chico. Qué bueno, amiguito, que tú lo sabes. Porque de esa llaga y chica no voy a darle a nadie, a nadie, ni a mí me guayaba. ¿Y por qué, amiguito? Tú no le vas a darle a nadie, ni a ti mismo. Ah, amiguito. Porque de esa llaga y chica eres mi visión. Oye ahí, oye ahí. Como que haces un carro de ese visión. Yo voy para mi casa porque tú no me quieres dar nada. Porque yo tengo amor. ¡Puebla, que yo voy a seguir trabajando aquí, mirando mi llaga y chica! Ese maquile parece que pasa hambre, más nunca me voy a juntar con él. Pero espérate, como a mi amiguito Marquilio le gustó los cuartos, tú verás lo que le voy a hacer. Tú verás, le voy a cambiar la galletita por estos 500 pesos. Amiguito Marquilio. Dime, amiguito Chanchi. Vamos a no molestar de nuevo. No, amiguito, no molestas, es un negocio que yo te tengo. ¿Cuál negocio, amiguito? Y yo te he dicho a ti que yo quiero comprar y bolón. ¿Qué bolón y bolón? Yo te he hablado de bolón. ¡Cobre entonces, amiguito! Y date rápido que estoy mirando mi llaga y chica. Amiguito, el negocio es que tú me dé la galletita y que yo te voy a dar estos 500 pesos. ¡Ay, ñeñe! Esos 500 pesos no me dan ni para comprarme una menta. ¿Tú estás cómalo? Amiguito, con 500 pesos tú te puedes comprar muchas galletitas, muchas, pero más grandes. ¡Yale! ¡Toma, amiguito! ¡Ese palomo! ¡Ese palomo me dio 500 pesos por esa llavecita! ¡Ah! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero este 500 pesos son falsos! ¡Talce! ¡Talce! ¡Que se te cuenta que son falsos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué división! ¡A mí me gusta este jueguito que me regalaron desde allí! ¡Jajaja! ¡A mí me lo regalaron hace como cuatro años! ¡Jajaja! ¡Tú, Baira, me voy a meter la naranja para su jugo! ¡Yale! ¡Yo no la puedo encansar, la naranja esta! ¡Esto es pura división! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Tú, Baira, no te vas a tumbar! ¡No, no te vas a tumbar a ti! ¡Yo quiero tumbar a él! ¡Jajaja! ¡Yo puedo entrar aquí el día entero y no me aburro! ¡Jajaja! ¡Porque esto es división divertido! ¡Jajaja! ¡Ay no! ¡Yo mujer me voy! ¡Porque estas no dejas ni tumbarse aquí! ¡Jajaja! 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 ¡Pero la agua ya se acabó! ¡Yo voy a buscar más para seguir jugando! ¡Jajaja! ¡Ya si tengo una hambre! ¡Lo que tumbes! ¡Me lo voy a comer todo! ¡Qué cansancio! ¡Yo mojé mi pelamata y voy allá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mírame una chancleta! ¡Jajaja! ¡Parece que no tiene daño! ¡Yo la voy a coger! ¡Pero espérate! ¡Jajaja! ¡Y es de verdad lo que yo estoy viendo! ¡Jajaja! ¡Mira una sombrita! ¡Yo la voy a coger! ¡Pero mira! ¡Pero espérate! ¡Qué galón de agua que yo traiga! ¡Para llenarle de agua para chiqui jugándole! ¡Oh oh! ¡Yo estoy muy loco! ¡Pero espérate! ¡Es un mamiguito Mayquilio que vaya! ¡Mayquilio! ¡Pero y que haga que me está llamando! ¡Yo la tengo! ¡Ah! ¡Pero es mi amiguito Chanchi! ¡Dime amiguito! ¡Dime amiguito! ¡Aquí corre! ¡Ahí va amiguito! ¡Dime amiguito Chanchi! ¡Pero espérate Mayquilio! ¡Y ese doble ya si no está lloviendo! ¡Ah amiguito! ¡Esa sombrilla! ¡Yo me la encuentre ahí! ¡Mayquilio! ¿Tú sabes para qué se usa la sombrilla? ¡Ah amiguito Pají! ¡Pero tenla ahí arriba! ¡Mayquilio! ¿Tú ni sabes para qué se usa la sombrilla? ¡La sombrilla se usa cuando está lloviendo! ¿La sombrilla es tuya o es mía? ¡Tuya! ¿Seguro es sagrísimo o que es mía? ¡Pero claro Mayquilio! ¿Y quién es que la tiene? ¡Era tuya! ¡Pero entonces! ¡A mí no me está diciendo ¿Cuándo ya tengo que usar mi sombrilla? Porque esa sombrilla es mía que me la encontré yo y yo la he visto cuando yo quiera ¡Ay! ¡Pero ya era diciéndote! ¡Amiguita! ¿Y para qué? ¿Para que tú me llamas? ¡Oh! Para que me llego tuve una guayaba! ¡Amiguita! ¿Y de qué tú te estás viendo? ¡Oh Mayquilio! ¡Que tú pares un loco en la sombrilla! ¡Ya! ¡Tú te estás huilando! ¡Déjame! ¿Quién? ¡Yo! ¡Tú ves tú! ¡Tú eres mi amiguita! ¡Ay! ¡Yo no quiero esa baile! ¡Ay! Esa es Mayquilio que el palomo se fue y dejó la sombrilla yo la voy a coger pa' ¡Apunda la caca! Espérate Mayquilio Espérame ahí que voy a partir la menta mitad y mitad ¡Está bien amiguito! ¡Yo te voy a perder aquí! ¡Ya amiguita! ¡Déjame mi mitad! ¡Prepárate Mayquilio! ¡Déjame abrirla! ¡No! Pues si acaso tuve ¡Toma Mayquilio! ¡Ya verás lo que voy a hacer! ¡Chica amiguita Chanchi! ¡Ey Jalo amiguito! ¿Cómo te hiciste ese truco? ¡Ah amiguito! ¿Tú quieres saber? ¡No! ¡Claro amiguito! ¡Que yo quiero ser acróbata como tú! ¡Ah amiguito! Eso yo lo aprendí un día que yo estaba murido ¿verdad? Y no tenía nadie ni nada con que jugar Y toda la piedrecita que yo encontraba yo agarraba la tiraba para arriba y la paraba con la boca ¡Ey Jalo amiguito! ¿Cómo tú aprendiste a hacerlo con la mente? ¿Y tú aprendiste haciéndolo con piedra? ¡Ah amiguito! Yo te voy a decir a este pero no le diga a nadie No, yo no le voy a decir a nadie pero dime que yo quiero aprender ¡Ah amiguito! Yo aprendí un día que yo estaba trabajando en un colmado que tenía el tío mío y toda la mente que había yo me la ñampeaba ¡Ey Jalo amiguito! pero tú eres un profesional yo quiero aprender pero con piedra ¿no? Amiguito, yo tengo la piedra pues si acaso y tú quieres aprender ahí Yo no quiero aprender con piedra ¿no? ¡Ah bueno! ¡Tú te lo piensas! ¿Y a cómo son las mentas? la menta son a 3 por 5 y si te compras dos te dan una sola pero amiguito vos me voy a buscar menta porque hay más dos de tío tuve ¡Ay no amiguito! mi tío me era pela pero en mi casa yo tengo una fondota así de grande chotota llena de menta ¡Ey Jalo amiguito! pero vos me voy a buscarla ¡Pues está bien! ¡Vamos! ¡Esto era rápido amiguito! Amiguito, apérate ahí ahorita te voy a buscar la menta ¡Está bien! Amiguito, déjame la vaquita ahí todo ¿eh? pero claro que no amiguito porque eso es demasiadísima menta eso era para los dos ¿está bien amiguito? ¡Apérate! ¡Déjame sacarla! ¡Ah! ¿Dónde será que está? ¡Ay! ¡Mírala aquí! Pero Marquillo es la funda de menta que tú dijiste que había ¡Ah amiguito! ¡Mírala aquí! ¡Pero Marquillo eso no es una funda de menta! ¡Claro que sí amiguito! ¡Mira! ¡Y está lleno! ¡Mira! ¡Yale Marquillo! Yo pensaba que era una funda de menta y hay una fundita ¡Amiguito! Pero esta funda está llena de menta ¡Hay menta Marquillo! ¡Yo lo que me voy! ¡Adiós! ¡Bueno! ¡Mamé Dinde! ¡Adiós! ¡Mamé Dinde! ¡Mamé Dinde! ¡Mamé Dinde! ¡Suscríbete! ¡Mamé Dinde! en el mercado espérate, yo voy a esconder mi papita porque después Marquero me pide amiguito Marquero, vamos a jugar estoy aburrido y dale amiguito, y que vamos a jugar y que Marquero, si yo no sé que vamos a jugar vamos amiguito, vamos a jugar el que brinque más alto o está bien, empiezo yo no verás como es que se brinca pero tú ni sabes brincar, mira como es que se brinca pero tú no sabes ni brinquetear me voy a ir para atrás para que tú veas brinqueteo maquillo pero yo hice ese truco se te sale un peo ese es mi truco profesional para que tú veas que yo soy el mejor brincador y dale amiguito dame de esa papita pero de cuál papita amiguito, de esa que tal es tu papita es la papita mía sí amiguito, yo sé que es tuyo pero tú eres mi amiguito y si tú me das otro chín vamos a ser mucho más amiguitos que somos está bien Marquero, pero yo te voy a dar para un chín está bien amiguito dame mi chín yo quiero también y yo también tú le vas a dar a todos ellos yo te voy a dar a ti solo amiguito pero yo te voy a dar para un chín chín a cada uno ¡yupi! ¡se me despega todo el mundo! pero ustedes se cubren todas las papitas y no me van a ganar amiguito ustedes saben correr porque hay a mi atrás ¡mi papita! ¡amiguito, corre! ¡mi papita! ¡pam! ¡papá! dígame, mi hijo yo, yo podía ver muñequitos para donde mi amiguito hay no, mi hijo y menos está ahora ya casi es hora de comer ya le papá usted nunca me deja salgar quédese por ahí que la comida ya casi está yo lo voy a tapar ahora yo me voy a quedar aquí esperando la comida está bien está bien, está bien papá, ¿qué es que yo soy un palomo? yo no me voy a escapar ni mi amiguito voy a jugar con mi amiguito pero veis que yo dejé un tajo puesto pero ya está medio de mí pero veis que ya cuando uno está viejo tiene que estar ya chicharronado maiquillo venga a comer pero ¿dónde será que se me quise el muchacho? si yo le dije no se me quise la comida casi estaba yo lo voy a arreglar amiguito amiguito dime amiguito yo vine a jugar contigo y a ver este belición también está bien voy a ver mi muñequito conmigo yo voy a ver este muñequito a mi casa ¿tú lo ves también? si amiguito yo primera vez que lo veo yo lo veo todavía en mi casa también mira, Don Guillermo peleando maiquillo pero venga acá dígame papá ¿qué usted hace ahí? yo estaba buscando leña papá para que usted prenda el fogón se me va para mi casa y se me va adelante y me espera ya y usted se prepara cuando yo llegue allá pero no se apure pero ¿dónde será que se me metió el muchacho? mira, usted cree que se me va a entender venga, venga y se me va y se me jinga con un pelo en la cabeza mi hijo, pero ¿qué es lo que usted está haciendo? aquí papá con el pelo en la cabeza no, pero ya si me ha salido bruto el tinello este di que es hincado de cabeza ando, yo le dije con un pelo en la cabeza 450 302 maiquillo dígame papá mire lo que le voy a decir usted se me va a estar tranquilo ahí que la gallina está poniendo allí si desde que te viene de cacaria usted va y me busca esos huevos ¿usted escuchó? está bien papá yo si se me mueve y es que yo voy a estar midiendo aquí, está bien voy a estar midiendo las puertas y que vienen a hacer mañana de madera ya usted sabe está bien papá bueno, que no se me laiga usted ahí mi miento y cuánto era mi papá se fue yo me voy a jugar para donde mi amiguito con coche adiós mi amiguito vamos a jugar marquillo marquillo pero donde será que se me fue muchacho la mierda esta que me dejó la gallina pariendo sola y esa gallina con esa bulla que no se apure que yo lo voy a arreglar él la lleva ese castigo de ahí va marquillo marquillo no verá que ese muchacho hoy hoy se la va a ver ahí conmigo ese teenager que siempre hace lo de esto que no se acude se fue el año vuelve a ver que se acude amiguito cocote yo vine a jugar contigo yo quiero juegar se va a comer ese pato ah, está bien agüe ehh dale está bacano marquillo donde será que se metió ese muchacho, parece que se voló porque la puerta yo la veo cerrada aquí y verá que yo lo haga a él, como bailar bonito venga capro está llenando un puente genial está quedando guanacísimo esta vaina pero que le dice a usted papá puede que me obliga a jugar, puede que me obliga se me calla, se me calla y usted de que se está riendo de que se está riendo usted es buen fleco dale papá usted se calla, cállese la boca vamos a hablar que yo le dije a usted que me quiera teniendo la gallina cállese la boca cállese la boca, se me calle la boca usted se la rinca ahí para que le dé vergüenza ya no se me vaya de ahí 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 cállese la boca cállese la boca cállese la boca agárreme esa pieza ahí, hasta que se ablande no me pierdas ahhh la buena dejame yo poner este arroz de calle aquí, para ahorita en la noche yo veis si hago un poquito de chambre y veis si si la mata de guandule ya ya parió, porque tal vez muere de 6 o 7 meses que no pare Coticotic, mi amor Vamos a aprender a contar Juntos, uno más uno Y uno más otro Ahora repítelo tú Oh, pues tú sabes Muy malo Mi amor, tú sabías Alea, alea, alea Alea, alea Me gusta Pero venga Hay que saber lo que le pasa a esta mata de guandula Pero explíqueme No, pero es verdad que uno tiene que ver Seis meses ahí sembrar Todavía no han tirado ni una primera cosecha de guandula Pero por la verdad Bueno Miren esta otra Esta es mi crece Y esta Miren Esta tiene siete meses Todavía no parió nada Su santísimo Por la verdad Esto me da como un deseo Que yo arranque esa mata Porque yo arranque esa mata Pero aguay Yo no sé si me voy Coticotic, mi amor ¿Tú quieres dar una guaita? Eh, mamoncito Tú tienes buena guaita, eh ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué sí? Ah, pues vamos a dar una guaita Con Coticotic, mi amor Qué niña más bonita Chiquitica de papá Ay, mamoncito Ay, vamos a dar una guaita Vamos Eh, yale Ya lo que me encontramos Comida Eh, yale Vamos para la casa Me doy Vamos a darle comida Últimos años de siembra Que yo hago, adiós Pero ¿Ustedes creen que esto es justo? Una maestra de guandula Como con seis meses Y no parió ni de primera cosecha Que no vuelva a sembrar, hermano Adiós Pero venga Acá por la guaita Qué felicidad yo tengo, mi amor Pero ¿Dónde será que este es el arroz Que yo dejé aquí secando? Pero venga acá Pero aguante ¿Será que se metió aquí abajo? Pero usted verá Lo que yo le voy a hacer más estilo Cuando no lo haya ese muchacho Yo estoy seguro Que puede que los ayude el arroz Pero tú verás Ahora vamos a comer comida Marquillo Marquillo Ay, vete que mi papá llegó Vete Pero venga acá muchacho ¿Y qué es lo que usted está haciendo ahí? Yo aquí papá Yo no estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada ¿Cómo que tú no estás haciendo nada? ¿Qué es eso que tú tienes ahí atrás? ¿Qué? No, yo ¿Qué es que yo tengo ahí atrás? ¿A dónde? Ay, no papá No me de No me de yo triste No papá ¿Y ese arroz que se botó ahí? ¿Usted no me dijo que no tenía nada ahí atrás? Mire, mire lo que usted me va a hacer Usted va a agarrar y me recoge ese arroz Pero es todo esto, mire Granito por granito Mire, que quede limpiecito Que ese arroz para cocinar ahorita En dos minutos Pero rápido Que no quede un arroz Un granito de arroz de esos sucios Está bien, papá No, mi hijo No, mi hijo No, mi hijo No, yo no seré correcto Genial Qué bacano Marilio Dígame, papá Hágame el favor Venga acá Está bien Y ya le metí con una vinaguita Dígame, papá Mire, usted me va a hacer grandísimo un favor Y me va a ir donde Pedro el Escamoso Sí, el viejo que vive allí Sí, ese mire Pero escúchame Escúchame bien Escúchame bien Venga Que no termino de hablar Y me le dice Que no es el favor De prestarme el machete De la vinaguita Está bien, papá Y viera que venga con otra vaina Que no te voy a arreglar Qué bacano El viejo Soy la tronco Y él Qué cosa más bonita Cómo tú te llamas, amiguito Pero Pero Ay, cómo que me tiene Rengüenza Adiós, amiguito Me quité la camisa Para irme más bacano Mi amigo Cómo que usted se llama Yo me llamo Pedro el Escamoso Maquillo Aquí siempre se te mide mi nombre Me mandó a decir mi papá Que le regale Una huyama Y un galón de agua Mi abuelo Está bien Tiene el galón aquí Y la huyama ¿Dónde está? Pero qué, Maquillo Está bien tranquilo Mira la huyama aquí Me está esperando Y me castiga después Está bien, gracias Me trae el galón Yo espero Yo espero Que me traigan mi galón Abuelo Yo estoy jugando Con Maquillo No se te riendo Porque siempre está así Tranquilo Abuelo Yo soy inteligente Tengo papá Pero eso fue lo que yo me vendí a buscar Pero eso fue lo que me dio a mí Mire lo que le voy a decir Yo lo voy a castigar Mire Usted va a agarrar Y me va a regar ¿Qué? ¿Verdad? Pero cállese la boca Me va a regar Tú ese líquido Y hasta que no termine el regalo Usted no vuelve para allá Para la casa No voy a ir a entregar Esto con un puño de perro Yo no sé ni cuál hay Ni un mandado ¿Y cómo esto trabaja? Yo no amo trabajar ¡Ah! El ideal Tranquilo Dígame papá Mire, usted me va a hacer el favor Y agarrarme allá al monte Sí, allá al monte ¿Usted sabe lo que llamaba de vieja veía? Bueno, claro papá Y yo soy muchacho Para estar relajada ¿Usted va a agarrarme Y me va a traer un ramito De esos de vieja? Sí papá Para cocinar Está bien papá Mire muchacho Yo no sé Para qué yo parí muchacho Que felicidad yo tengo Espérate ¿Y dónde será que está la guija esa De esas vainas raras? Yo no sé Yo ni sé Por lo que papá me mandó A qué sé yo lo que me dijo Yo soy un loco Pero ¿Dónde es que está la guija esa? La más loca Yo no veo nada Yo espero que ese muchacho Traiga lo que es Que siempre se le olvide la cosa Yo le voy a llevar Y esta mejor Estas son Más 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 bonitas Estas A ella le va a gustar Mi papá va a estar feliz País Piña Ayer A la casa Papá Te estén Ahí Pero Mire muchacho Yo le hace mero Eso fue lo que yo le mandé A buscar Ahí a usted Pero Pero Ya se la traigué Dale Dale Usted me hace el grandísimo Por favor Me voy a recoger Toda esa piedra Pero una por una Toda la que usted regó Ahí Pero rápido Adiós ¿Por qué cree que yo soy Relajó suyo? Pues sin ver ¿Eh? Ah Ah No te quiero Por feo Y estúpido Que tú eres Malvado Loco Y le voy a decir A mami Cuando ella Cuando ella Me conozca Tú verás Mire Y se me calla la boca Que su mamá lo abandonó A usted Buen Loco Ah Usted Tiene que ser Loco Le voy a decir Por loco Y estúpido Eh 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 Papá Yo puedo ayudarlo A trabajar Ah Pero dígame No tú sabes qué ¿No? Sí Porque papá Yo no lo voy a cobrar Por ayudarlo No 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 Tú sabes que tú no trabajas Para muchachos Pero venga acá Está bien No voy a trabajar Más nunca Como usted Ah 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 No trabajes nada Porque tú no sabes todavía Pero adiós Pero venga acá Pero por favor Papá Póngame a trabajar Como usted Pero mire muchachos Que yo no le hable a usted Se me laiga de aquí Pero bueno Muchachos Que no dejan ni trabajar Ya uno Porque uno lo aguarde Pero es verdad No lo quiero Por favor Papá Por favor Y si No Por favor Pero mire Yo no le he mandado a usted Para allá ¿Qué es lo que usted hace ahí? Se me laiga Pero adiós Pero venga acá Me va a hacer peida Y la cojo y dure Muchachos La sinquitrilla Dale Dale Me voy Por el hombre Papá Papá Pero diga Mi hijo ¿Dónde te estás metido? Aquí atrás Aquí atrás Dios Pero ¿Dónde? Míreme Pero venga acá Póngame a trabajar Papá Por favor Pero como usted llegó tan rápido Para allá Muchachos Te vas a sentir Brilla Yo soy un super Hueve Papá Se me laiga Se me laiga Que yo le dije a usted Que no venga para acá A colmarnos la paciencia Yo quisiera que usted vuelva para acá Papá Yo estoy aquí Papá Pero venga ¿Cómo usted hace eso? Mi hijo Yo soy un super Bueno Yo le dije ¿Por qué trabaja? ¿Usted quiere? Claro Yo quiero trabajar Venga Venga Que usted va a trabajar Papá Vamos Venga Papá Pero ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Papá Espérese Que usted va a trabajar Y ahora mismo Aguántese Nada más Trabaje ahora Nos vamos a la casa Nos vamos a la casa Cuando usted llegue Pero este trabajo No me gusta Papá Ella se mira un pajarito Este piso Tiene que estar bonito Porque tienen Tienen una visita Para acá Ahorita Y eso hay que dejar Eso lea Para que ya Para que esta gente Se sientan contentos Infeliz Hay aquí Pero ¿Dónde estará Marquilio? ¿Dónde estará ese muchacho? Marquilio Yo estoy construyendo Yo rompí la piedra Marquilio Oye mi papá Llamándome Ahí voy Dígame papá ¿Usted no va a hacer favor De ahí donde Ventorrillo de Escantasia? Sí Sí Yo llego Yo llego caminando Y me va a traer Mire Eso es una compra Bien grande Para que no se le olvide La cosa Usted me va a comprar Un chelé de jabón Un chelé de azúcar Escúcheme bien Porque Bueno Un chelé de arroz Un chelé de café Un chelé de galletitas Un chelé de aceite Un chelé de sopa Miren Espera Me está pidiendo algo importante Y que no se le olvide Miren La Que remanece Del cacao Para hacer esto Colado Ahorita en la noche ¿Usted escuchó? Bueno Tenga Está bien Papá Tantas cosas Papá ¿Qué? No se le olviden La cosa No, no No se me olviden Yo soy Intel Chelé puro Yo lo compro Con estos chelitos Mi papá Cree que yo Soy bruto Ese es loco Él me manda A comprar Un refresquito Y dos papitas Yo nada más Quisiera que me traiga Una vaina Que no es Porque Ese mundo Se ha puesto Más bruto Que Que Todos los Muchachos Del mundo Ay Me Un burro Fue Fue Una yegua Pero Espérate Cuidado No me ha cuidado Ay Pero Mi papá No me ha cuidado Lo que yo iba a comprar Una Una Tele De ¿Qué era? Ay Ya mi papá Me va Ay Qué feo Que papá Me mandó A comprar Yo no me ha cogido Ya Un chelito Pero No me ha dicho Refresco Ni nada De Ay Ay Mi papá Me va a dar Una Dolipia Ay Yo no quiero Llegar Va a llegar Con todo Cero Porque No me Veo Papá Usted Me está Viendo Adiós Pero Venga Que si Lo estoy Viendo Pero Claro Que Yo lo estoy Viendo Y Donde Yo lo mandé A comprar A usted Dígame Yo quiero Que usted Me explique Y me enseñe Lo que Yo lo mandé A comprar Claro Yo no sé Cómo explicarle A usted Lo que pasó Pasando Para allá A mí Me se olvidó Lo que Iba A Compray Papá Usted Me va A castigar Adiós Pero Claro Que No Lo voy A castigar Usted Está bien Yo no voy A llorar Que Usted Me mandó A comprar Y yo No me Acuerdo Pues Venga Para que Se acuerde Aquí Entonces Arreglándote El piso Venga Adiós Que se le olvidó Oigan Este Tinejo Miren Miren La herramienta Ahí Y me voy Para aquí A mirar Usted Es mentiroso Me pone A trabajar Como un Juro Yo no Se puede Trabajar Esto Cómo Es que Se trabaja Esta Baina Yo no Se puede Pero Mire muchachos Aga la cosa Bien Y dale Con el Blog Eso No Con los pies Que Usted Le va A Dallar Eso Pero Venga Acá Está Bien Papá Así Papá Pero Mire ahora Mire ahora Lo que te va a decir We're Teenagers Trabajar 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 Trabajar